Hola, muy buen día para todos, bienvenidos a una entrega más del canal Cryptonomy En el video de hoy quiero hablarles acerca del nuevo lanzamiento que tiene Binance para todos sus más de 180 millones de suscriptores y de usuarios de la plataforma Esto viene a revolucionar bastante la industria y se han dado cuenta que el Web3 tiene muchísimas ventajas y oportunidades que ellos no se podían quedar atrás y rezagados, siendo los pioneros y siendo el exchange más grande de criptomonedas tenían que entrar en este juego, entrar en esta dinámica, ponerse al día y ofrecerle a los usuarios a los más de 180 millones de usuarios que tienen una forma de interactuar una forma de poder acceder a todos estos beneficios que ofrecen en este momento proyectos como Web3 con sus airdrops y por eso quiero en este video mostrarles de qué se trata cómo podemos acceder, si usted ya tiene cuenta de Binance y tiene esa cuenta avalada y autenticada con su KYC va a poder hacer todo esto como se lo voy a explicar en este video Recuerden que ya se pueden unir desde hace rato, pero estos son los QR codes para que a usted le quede mucho más fácil unirse a nuestra comunidad de Telegram tenemos el canal y el grupo de Telegram, simplemente usted escanea ese QR code y ahí ya puede acceder a nuestras redes en Telegram, entonces sin más preámbulos entremos en materia antes de poder hablar de Megadrop que es el eje central de este video tengo que pasar a explicarles la Wallet Web3 de Binance porque es un requisito indispensable, si no, no vamos a poder participar de esta manera pues ya están ustedes en contexto de que Binance tiene su propia Wallet y aparte de eso sacó una Wallet Web3 hay una diferencia entre la Wallet Web3 y la Wallet nativa de Binance la Wallet nativa pues la podíamos crear al igual que podíamos crear una Metamask con una extensión que se le coloca a nuestro navegador pero la Wallet Web3 va mucho más allá y como lo vemos aquí en esta pantalla, en esta imagen la forma de entrar es binance.com slash web3wallet y ahí ya estamos adentro entonces primero pues entender que es una Wallet bastante segura funcional, está todo en uno, está conectada si lo queremos y lo autorizamos con nuestro BackOffice de nuestra cuenta de Binance entonces vamos a poder enviar y recibir fondos muy fácilmente desde nuestro Exchange y estos son pues los primeros pasos para entender cómo funciona se escanea este QR Code con nuestro celular se descarga y se instala tenemos una Wallet como la vemos aquí totalmente funcional si está accediendo directamente desde su celular es importante que tenga presente que no está disponible a veces tenemos que entrar donde dice aquí Move para poder verla entonces ahí usted va a poder encontrar pues todas las opciones que tiene para para encontrar su Web3 Wallet entonces cuando entramos en el Home normal de nuestra aplicación que instalamos si le damos aquí click sobre este icono de Moore vamos a encontrar y la vamos a poder adicionar aquí como acceso directo es como ya la tengo configurada de tal manera que con solo darle click ya estemos dentro de nuestra web Web3 Wallet de Binance usted se va a poder enviar y recibir fondos directamente de la cuenta de su Exchange de Binance muy fácil puede hacer transferencias, puede ver su histórico y aquí dentro del Moore que está dentro de la Web3 Wallet vamos a poder ver otras cosas como las redes con las que puede operar las aprobaciones, las DApps, etc y esto se pone bien interesante porque hay un mundo de posibilidades que no habíamos visto acá que no estaban disponibles vemos que ya hay una serie de AirDrops y por eso se llama MegaDrop porque es una forma espectacular como Binance está usando su propio Exchange para beneficiar a sus más de 180 millones de seguidores en esta categoría de AirDrops que como ustedes lo saben y se los he dicho a través de una serie de videos en el canal es una de las formas más interesantes de poder ganar dinero con solo tener algo en nuestro Exchange de Binance y ya lo vamos a ver cómo es el funcionamiento entonces aquí en la parrilla central podemos ver pues todo lo que ya está disponible a través de la Web3 Wallet de Binance estos son los proyectos a los cuales podemos aplicar aquí podemos ver también pues las redes, las blockchains, los tokens con los que vamos a poder interactuar pero ya vamos a adentrarnos a eso entonces como les decía escanean el QR Code instalan su app y ya aquí empezamos a ver cómo explorar de forma sencilla todo lo que esta Web3 Wallet de Binance nos ofrece aquí podemos ver todas las redes o las blockchains para que usted lo entienda más fácil con las que se puede interactuar con esta Web3 Wallet es bien robusta es muy parecida a lo que podemos hacer con la Web3 Wallet de Bybit, de OKEX, de Cocoin Binance se demoró un poco fue como el último pero la rompió porque está sacando unos super productos super ofertas super beneficios entonces eso es lo que quiero explicarles en el video de hoy si vemos acá están prácticamente todas las redes más las más importantes aquí vamos a poder utilizar prácticamente todas las blockchains que están en este momento en auge con airdrops con proyectos con una serie de funcionalidades que han venido lanzando y en la categoría de DApps prácticamente encontramos a todos a PancakeSwap Uniswap Venus APX Finance Lido Biffi Finance Maverick Balancer OpenSea Dodo Radian etc. etc. si ustedes pueden ver con calma esta es la invitación es que usted vaya paso a paso no se apresure no hay una competencia vaya a su ritmo si usted se da cuenta está todo entonces todo lo que usted ve en los diferentes canales de YouTube que hablan de nuevo airdrop en tal blockchain con tal token lo va a poder encontrar todo desde su web 3 wallet de Binance es muy poco lo que se escapará entonces sigamos mirando acá las opciones se convierte en un puente entre su exchange y la web 3 le va a permitir hacer muy fácil las transferencias va a poder hacer swaps o intercambios muy rápido al menor precio posible entonces cuando tengamos que hacer swaps sobre todo en la red de Ethereum que es una de las más descaradas con sus fees pues vamos a poderlos hacer a través de la VIP 20 o la Binance Smart Chain con precios mucho más accesibles de estos fees y aquí la cartera nos va a permitir hacer mucho la podemos usar tanto en la página web de nuestro escritorio o computador de escritorio como en nuestro celular o nuestro smartphone como lo vemos aquí todo lo que les acabo de mostrar ya lo estoy viendo desde mi propia wallet en mi celular de la misma manera que les acabo de mostrar las cadenas podemos ver también las las DApps y las redes con las que se puede trabajar entonces esta es una billetera de autocustodia los fondos de la billetera son posesión y gestión exclusiva del usuario tendrás el control total de tus criptoactivos miren que ya no van a estar nuestros tokens y criptos en el exchange sino en nuestra web 3 wallet por eso se dice que es autocustodia tiene una tecnología MPC que eso traduce computación multipartita para el tema de la seguridad con tres claves compartidas que se almacenan por separado para disfrutar de una seguridad más funcional y más completa un total control de riesgos integrado que recibimos alertas cuando un token o una blockchain tiene riesgos tiene hackeos ha tenido algún incidente de seguridad automáticamente nos avisan o nos están alertando y estos son los primeros pasos que podemos hacer para entender entonces que es la billetera web 3 wallet de Binance es una billetera autocustodia de criptomonedas disponible en la aplicación de Binance diseñada para empoderar a los usuarios en el ámbito de las finanzas descentralizadas DeFi que actúa como una entrada digital a las aplicaciones basadas en las blockchains o DApps esto es lo que acabamos de ver ¿cuáles son sus ventajas? es simple práctica segura podemos enviar y recibir tokens podemos hacer swaps o intercambios muy fácil muy rápido y a costos y a precios muy asequibles es totalmente autocustodia control total de parte de nosotros mismos de nuestros activos podemos hacer copias de seguridad de esta billetera web 3 aquí nos explican cómo es el proceso no lo voy a cubrir en este video porque se haría demasiado largo quiero pasar a explicarles lo que nos nos convoca en este video que es el megadrop y el megadrop básicamente es un nuevo esquema un nuevo una nueva dinámica en la que Binance permite participar a sus todos sus usuarios de la red de su exchange en airdrops de una manera super funcional práctica sencilla simple y sobre todo lucrativa entonces esta es como la evolución del launchpool y el launchpad de Binance recuerden que siempre que salía algún proyecto se quería hacer lanzar sobre el launchpool o utilizando el launchpad de Binance había que hacer una serie de pasos este megadrop trata de facilitar todo eso y ponerlo de manera más simple sencilla e intuitiva para que sus usuarios puedan beneficiarse de estos airdrops de una forma sencilla como lo vamos a ver acá entonces este es un nuevo formato para lanzamientos de tokens en su intercambio llamado megadrop que combina lanzamientos de airdrops para titulares de BNB con comisiones perdón con misiones en la web 3 entonces estos airdrops van a ser prácticamente la forma de calificar a estos airdrops con estos megadrops es básicamente teniendo BNB en stake si usted tiene BNB en stake sin hacer absolutamente nada más va a poder clasificar en todos estos megadrops o estos airdrops almacenados o convocados o gestionados todos dentro de megadrop entonces esta es la gran buena noticia que les traigo y Bonesbit es un proyecto criptográfico innovador que se centra en el desarrollo de nuevos casos de uso práctico para la tecnología de criptomonedas Bonesbit está dentro de megadrop y la forma en que opera ya se las voy a explicar que es básicamente este proyecto está trabajando en la primera infraestructura nativa de bitcoin de restaking entonces con Bonesbit perdón vamos a poder hacer restaking de bitcoin dentro de la web 3 o usando mejor nuestra wallet web 3 de binance entonces aquí está lo interesante si vamos a terminar de explicar que es megadrop y luego como funciona Bonesbit para que usted ya se lleve esta información y pueda empezar a usarla entonces como lo dice la misma página de binance es esta nueva plataforma de lanzamiento de tokens que integra a la perfección el Binance Simple Art y la billetera web 3 de binance reinventando la experiencia de los airdrops megadrop permite a los usuarios acceder de forma anticipada a determinados proyectos de la web 3 antes de que se listen dentro del mismo binance esto es lo que es interesante esta combinación única de compromiso formación y recompensa posiciona megadrop como una experiencia interactiva sin precedentes tanto en Binance como en el ecosistema de las criptomonedas generales quien puede participar en megadrop ten en cuenta que todas las personas que tienen una cuenta en Binance que tienen una cuenta validada y verificada o sea con su KYC activo van a poder participar deben tener una cuenta validada y verificada y estar en países que no tengan restricciones para el uso de Binance aquí también podemos encontrar que si no se puede acceder a Binance Air es porque ya se tiene algún tipo de restricción pero si usted está en un país donde puede acceder a su Wallet Web3 pues va a poder acceder a Binance Air a través de la Web3 Wallet de Binance entonces de este mismo modo podemos utilizar la billetera Web3 de Binance pero sin el Binance Air y esto pues va a permitir que los que tienen algún tipo de restricción puedan acceder a través de la Web3 Wallet de Binance entonces aquí como nos muestra se los decía hace un momento cuando entramos a nuestro back office de la aplicación de Binance en nuestro celular entramos en este menú de Moore aquí vamos a poder ver la Web3 Wallet y ya vamos a poder activarla y crear nuestra Web3 de Wallet realmente es un proceso bastante sencillo y en que consiste el tema de ganar puntos con el Megadrop de Binance entonces simplemente tenemos que transferirnos B&B de nuestro de la cuenta de nuestro exchange de Binance a nuestra Web3 Wallet y hacer un stake con nuestros B&B entonces con solo hacer este stake vamos a poder primero tener una utilidad si el APY es como del 4.3% ya se los confirmo ahorita lo miramos pero por tener nuestro stake de B&B vamos a poder participar en todos los Megadrops que se gestionen o se lanzan a través de Binance y de esta manera pues vamos a obtener puntos y multiplicadores para participar en estos en estos AirDrops que se lanzan a través de Megadrop la nueva forma de lanzar AirDrops dentro del ecosistema de Binance aquí básicamente que nos da más puntos y que nos da más acceso pues la permanencia en tiempo des en cuenta que si nosotros bloqueamos nuestros B&B o hacemos stake de nuestros B&B por 120 días vamos a tener una calificación de 12 puntos 90 días 10 puntos 60 días 7 puntos 30 días 5 puntos con estos puntajes pues básicamente estamos teniendo mejor ranking para esa calificación de estos AirDrops y de esta manera pues vamos a poder prácticamente estar accediendo o calificando de manera automática a todos estos AirDrops que se lancen a través de Megadrop si aquí viene una guía de usuario para entender que es el Megadrop y les dejo los enlaces en la descripción del video para que usted pueda leer paso a paso como se crea la Web3 Wallet no lo cubro en este video pero si ustedes quieren un video específico de cómo crear su Web3 Wallet de Binance cómo respaldarla cómo hacerle un backup todo eso me lo dejan saber y lo podemos podemos crear un video solo específico para eso realmente no lo veo tan complicado si usted sigue este tutorial paso a paso va a poder hacer todo el proceso pero me lo dejan saber y entonces ya con esto tenemos nuestra Web3 Wallet funcional y el siguiente paso es básicamente fondearla entonces hay que enviar nuestros nuestros fondos desde la cuenta de Binance que tenemos y el proceso lo hacemos ya directo en nuestra en nuestra Wallet como lo vamos a ver aquí simplemente usted puede recibir por ejemplo y si usted quiere recibir Bitcoin B&B cualquiera le puede decir que se los transfiera directo desde su exchange de esta manera usted simplemente le dice desde la billetera spot desde mi Binance spot wallet de mi exchange de Binance quiero enviarme a mi Wallet 3 o Web3 Wallet de Binance y me quiero enviar no sé la moneda que usted necesite por ejemplo FD USD a través de la Binance Smart Chains y le doy clic en transferir y así de esta manera me estoy transfiriendo voy a hacer este no sé si me deja hacer este pequeño envío como para didácticamente mostrárselos acá mínimo 10 dólares bueno yo ya hice la prueba con un pequeño fondo me envié 10 dólares en Bitcoin a través de este sistema quería probar los costos de los fees 10 dólares y también quería participar en esto que les voy a comentar ahora que es a través de Bouncebit se puede hacer restaking de Bitcoin entonces aquí ya lo podemos ver que es esta guía de cómo hacer restaking de Bitcoin usando Bouncebit y la Web3 Wallet de Binance entonces aquí está como el paso a paso como les dije también aquí en este tutorial nos enseñan cómo crear nuestra Web3 Wallet de Binance cómo fondearla cómo enviarnos B&B y tenemos que tener algo de B&B y BTC para poder hacer este proceso B&B para cubrir los fees y pues BTC para hacer el restaking de BTC entonces aquí nos explican qué es BTC es básicamente el Bouncebit Bitcoin que tiene una paridad uno a uno con el Bitcoin real que es usado para hacer el restaking o esta es la sigla para hacer restaking de Bitcoin dentro de la Web3 Wallet de Binance usando a Bouncebit ya es un poco enredado pero así funciona entonces una vez que nosotros nos enviamos nuestro Bitcoin a nuestra Web3 Wallet de Binance y ya queremos hacer el restaking de Bitcoin usando a Bouncebit pues este es el procedimiento escogemos a Bitcoin escogemos la Binance Smart Chain nos enviamos mínimo 10 dólares como les digo siempre hagan las pruebas se los reitero basada en la experiencia siempre hagan pruebas con pequeñas cantidades no se vayan con cantidades grandes para validar que todo funciona que todo está bien si usted comete un error pierde 10 dólares no está perdiendo una cantidad significativa ya cuando usted valida que el proceso está bien hace su inversión con lo que tenga planeado hacer pero no corre esos riesgos y ya una vez que se envía sus sus Bitcoin y algunas fracciones de BNB pues ya puede hacer el lanzamiento aquí de la app como lo estamos viendo acá yo ya hice el proceso para que primero lo pruebo yo y luego les cuento como es entonces una vez que usted ya tenga aquí sus BTC de Bouncebit o sea sus Bitcoins de Bouncebit para el restaking lo selecciona y le da clic en depositar si aprobar depósito usted le da clic acá y aproba su depósito como yo ya lo dice pues no no me muestra el balance el día en que usted necesite retirarlo a cualquier momento lo va a poder hacer así simplemente selecciona el total y usted retira el total de lo que tiene había depositado no hay una una cláusula permanencia o un bloqueo usted lo puede retirar en cualquier momento acá como lo voy a hacer seleccione a su cantidad y lo puede retirar todo sin ningún problema y de esta manera ya estamos haciendo restaking de Bitcoin usando Bouncebit dentro de Megadrop que es pues este excelente concepto que lanzó Binance para cubrir prácticamente todos los todos los airdrops que se puedan lanzar dentro de la red de Binance entonces les dejo los enlaces en la descripción del video está bien interesante porque usted miremoslo aquí ya ya para ya para terminar que cuando usted entra ya esta es la web 3 de wallet ya la web 3 wallet de Binance perdón ya en mi celular cuando usted entra aquí en mode va a poder buscar lo que necesite escanear otras redes de apps aquí podemos ver las de apps a las que estamos ya estoy conectado a Bonesbit puedo añadir otras conexiones simplemente escaneando el QR code de donde me quiera conectar pero aparte de eso lo que me pareció genial es que podemos ver dentro de Air muchas opciones que se están gestando en la web en esta wallet 3 web 3 wallet de Binance y entonces aquí vamos a poder ver lo que se viene y también lo podemos hacer dentro de la página de la web 3 wallet de Binance esto lo podemos hacer tanto desde el celular como desde la página web de Binance y es bien interesante porque aquí vienen una gran cantidad de oportunidades que no nos las muestra el exchange solo las vamos a ver cuando estemos dentro de la web 3 wallet de Binance entonces si no si no entramos de esta manera pues no vamos a poder ver todo lo que está pasando o todas las opciones que se están lanzando a través de esta web 3 wallet de Binance y aquí en la parte de arriba vamos a ver los otros menús que tenemos normalmente en el exchange pero la idea es que cuando entremos aquí en la web 3 wallet de esta es la forma en que entramos en el menú de más usted puede ver aquí mega drop y puede ver billetera web 3 de Binance una vez que ya entramos en la billetera pues ahí vamos a poder ver que airdrops están presentes y como les decía aquí lo importante es tener en staking permanente BNB y ya con eso estamos calificando en todo lo que salga yo había tenido un había resaltado acá un una frase que es importante aquí está el bloqueo de BNB y nos muestra cómo es el proceso de participar pero como les decía simplemente con tener BNB bloqueado ya no tenemos que hacer nada más para poder esto es lo que quería mostrarles que se me había borrado tenga en cuenta que no es obligatorio suscribirse a los productos bloqueados de BNB si pero con solo tener el BNB en staking puedes participar puedes participar de de estos mega drops sin suscribirse a ningún producto ya con el solo hecho de tener su BNB en staking ya está participando y eso es lo que pues para muchos que no tienen tiempo no tienen el gene la paciencia etcétera pero le creen por ejemplo al token BNB que es un token nativo del exchange más grande y quieren hacer un staking de no sé 120 días pues está genial porque aparte que BNB va a seguir subiendo que lo va a hacer están ganando un APY por su staking y aparte de eso están calificando automáticamente en todos estos airdrops sin hacer nada más solo tener su BNB en stake y aquí nos muestra pues todo lo que lo que nos ofrece ¿no? tener el bloqueo de BNB para los que lo quieran leer a fondo les dejo esta imagen que es lo que a mí me pareció más importante para resumir esto entonces denme un momento acá quería maximizarles la imagen para que se pueda ver mejor y ya con esto me despido entonces el Binance Megadrop en que se diferencia de lo que ya conocíamos como el Launchpool ¿no? entonces ¿cómo se participa con Megadrop? solo con suscribir sus BNB y completar las tareas en el Launchpool se suscribía con BNB y designaba a otros tokens esto es la forma de participar ¿cómo se suscriben los tokens? con el Megadrop BNB Locked Products o sea productos bloqueados con BNB y aquí había que con el Launchpool era muy parecido tenía que tener la bowl de BNB o bloquear dentro del Launchpool estas son las recompensas ¿cómo se calculan? con la suscripción de BNB y el volumen del bloqueo de duración de ese cuenta que entre más tiempo tengamos bloqueado nuestro BNB más puntos nos van a dar y más premios vamos a recibir por este Megadrop y en el Launchpool si es de acuerdo al volumen de suscripción y aquí como podemos aumentar o potenciar nuestras recompensas con completar las tareas dentro de la Binance Web3 Wallet y en el Launchpool no es posible tener este boost la distribución de recompensas directo en la Binance Spot Wallet también directo en la Binance Spot Wallet con el Launchpool y los tipos de proyectos nuevos tokens únicamente y en el Launchpool de todo entonces el Megadrop para que usted lo entienda rápidamente nos va a permitir acceder a oportunidades que ni siquiera se han lanzado dentro de Binance o ninguna otra plataforma vamos a poder ser pioneros vamos a poder ser privilegiados de esta información obtener información privilegiada para poder participar de estos airdrops a través de Megadrop y ya con esto me despido no me quiero extender más les dejo los enlaces en la descripción del video y espero que esta información les haya servido y les dé una luz diferente para participar y revisar si este Megadrop es de su interés o no nos vemos en la siguiente entrega un feliz día para todos